Buenas tardes a todos ustedes, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agradezco su participación en este acto público de fallo correspondiente a la licitación pública nacional número LO009000018-361-2019 relativa a estudio y proyecto ejecutivo para el arranco de frenado de emergencia ubicada en el subtramo del kilómetro 26 más 600 al 32 más 3 ceros del tramo Apisaco-Limite-Tlaxcala-Diagonal-Puebla de la carretera Tlaxcala-Guauchinango en el estado de Tlaxcala. Vamos a iniciar con la lectura del fallo que corresponde, lo cual le voy a pedir al ingeniero Hugo Lana Fernández, que es de la Unidad de Asuntos Jurídicos y entrega la subdirección de obras, nos va a poder dar lectura, por favor. Bueno, pues la invitamos. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 68 de su reglamento, que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación a la adjudicación de la computatoria a la Administración Pública Nacional Nº 009-000018-61-2019 relativa a estudios y proyecto ejecutivo para la rampa de frenado de emergencia ubicada en el subtramo del kilómetro 26 más 600 al 32 más 3 ceros del tramo Apisaco-Limite-Tlaxcala-Puebla en la carretera Tlaxcala-Guauchinango en el estado de Tlaxcala. Evaluación de propuestas realizada por el Ministerio de Milano, establecida en la convocatoria de esta licitación, llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tlaxcala en su carácter de convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Constructora Yucar SADCB en la agrupación con volvente de planación y construcción de proyectos de ingeniería civil SADCB. Motivo. En el documento 14, en la análisis detallada de precios unitarios, en el concepto número 1, levantamiento topográfico, considera únicamente un topógrafo y un cadenero, el equivalente a 6 jornales. En el equipo no considera nivel fijo y solo una estación total. Por lo anterior, el personal empleado y la cantidad de jornales propuestos se considera insuficiente. Número 3, el concepto número 3, estudio y proyecto de pavimento, no considera especialista en geotecnia, el jefe, ni el personal y equipo de laboratorios para las pruebas correspondientes a este concepto. En el concepto número 5, estudio del impacto ambiental, no considera el costo del trámite ante ese mandante. En el concepto 6, estudio de mecánica de los fomos, no considera al especialista en geotecnia, al gerrera, al personal y al equipo de laboratorio para las pruebas correspondientes a este concepto. Por lo anterior, se consideran precios objetivos incompletos y no solventes. Por lo anterior, incurre en los causales de desechamiento establecidos en la base decima cuarta, inciso A, causales generales de desechamiento, numerales 2 y 6, e inciso B, causales de desechamiento técnicas económicas. Numeral 16, que los análisis de precios voluntarios presentados no estén integrados conforme al establecido en las especificaciones y en la normatividad de aplicarle, considerando los materiales de mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda cuando su incumplimiento afecte a la solvencia de la proposición. Y 17, que los precios voluntarios propuestos por el licitante no sean a corte con las condiciones deficientes en el mercado internacional, nacional o en la zona o región donde se ejecutarán los trabajos individualmente o conformando la propuesta total cuando su incumplimiento afecte a la solvencia de la proposición, así como lo establecido en el artículo 69 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Dos, proyectos de consultoría y construcción de vías terrestres. Ese es el motivo del documento 14, análisis detallado de precios unitarios. En el concepto número 1, levantamiento topográfico, considera únicamente un topógrafo y un cadenero, y de repente a siete jornales. En el equipo no considera nivel fijo y solo una hora de estación total. Por lo anterior, el personal empleado y la cantidad de jornales propuestos se consideran insuficientes. Concepto número 2, estudios de ingeniería de tránsito, considera el especialista en vías terrestres y no considera el personal para realizar los aforos, lo cual es insuficiente para realizar un concepto. En el concepto número 3, estudia un proyecto de cualimento, no considera especialista en geotécnica. Tampoco al jefe ni al personal ni al equipo de laboratorio para los estudios correspondientes a este concepto. En el concepto número 5, estudia el impacto ambiental, no considera el costo del trámite ante la semana. Por lo anterior, se considera que presenta precios unitarios incompletos y no solventes. Por lo anterior, ocurren las causales de desechamiento establecidas en la base de la cita cuarta. Inciso A, causales generales de desechamiento. Númerales 2 y 6. Inciso B, causales de desechamiento y técnicas económicas. Númerales 16, que los análisis de precios unitarios no estén integrados conforme a las establecidas, las especificaciones y en la norma de utilidad aplicable, considerando los materiales, mano de obra, maquinaria, equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda con los incumplimientos afecte a la sobrevivencia de la proposición. Y, numeral 17, que los precios unitarios propuestos por el licitante no sean acordes con las condiciones eficientes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos. Individualmente, conformando la propuesta total, con su incumplimiento afecta a la sobrevivencia de la proposición, así como lo que establece el artículo 69 del reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las minas. Tres, el productivo rumbo a la SADC, motivo en el documento 14, análisis de talleres de precios unitarios, en el concepto número 3, estudio y proyecto de pavimento, no considera al chefe ni al personal, así como al equipo del laboratorio para las pruebas correspondientes a este concepto. En el concepto número 4, estudio y proyecto de pavimento, no considera al jefe del laboratorio, al personal, así como al equipo del laboratorio para las pruebas correspondientes al concepto. En el concepto 5, estudios de impacto ambiental, no considera al especialista, biólogo, ni el costo de trámite ante ese mandato, por lo cual se considera que esos precios sanitarios están incompletos y son no solventes. Debido a lo anterior, incurio a los causales de desechamiento establecidos en la base de decima cuarta, inciso A, causales generales de desechamiento, numerales 2 y 6, inciso B, causales de desechamiento tecnológico y económico, numeral 16, de los anales de precios sanitarios presentados no están integrados conforme han establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, considerando los materiales manuales o maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, con lo sin cumplimiento afecta la solvencia de la proposición, y dice siempre que los precios sanitarios propuestos por el licitante no sean acordes con las condiciones, vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando a la propuesta total, con lo sin cumplimiento afecta la solvencia de la proposición, además de lo establecido en el artículo 69 del reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con la normatividad. 4. TEM, proyecto y construcción de CRCB, motivo en el documento 14, análisis de tarjetas de precios sanitarios, en el concepto 2, estudios de ingeniería de tránsito, no considerar al personal para realizar los acuerdos, lo cual no es suficiente para realizar este concepto. En el concepto número 3, estudio y proyecto de pavimento, no considerar al jefe de ligada ni al personal ni al equipo de laboratorio para las pruebas correspondientes a este concepto. En el concepto 4, estudio y proyecto de tarjetas y obras de NAGE, no considerar al especialista en geotecnia, al jefe de labo Antonio, tampoco. En el concepto 5, estudio y impacto ambiental, también omite el especialista, es decir, al biólogo, tampoco realiza el trámite antes de la vida. Por lo anterior, se considera que sus precios sanitarios están incompletos y son no solventes. Por lo anterior, ocurre en las dos áreas de desechamiento establecidos en la base decima cuarta, inciso A, causales generales de desechamiento, generales 2 y 6, inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas, generales 16, que los análisis de precios sanitarios presentados no estén integrados conforme a la establecimiento de las especificaciones y en la normatividad aplicable, considerando los materiales, mano de oro, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda con los incumplimientos frente a la solvencia de la proposición. Y 17, que los precios sanitarios propuestos por el licitante no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional o de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, individualmente conformando la propuesta total, con los incumplimientos frente a la solvencia de la propuesta, así como lo que establece el artículo 69 del reglamento de la Ley de las Públicas. 5. Inmobiliaria e infraestructura de México, SAD 0. Motivo. En el documento 14, análisis detallado de precios sanitarios, en el concepto número 1, levantamiento topográfico, propone para dos jornales únicamente un topógrafo, un cano de dinero y un estadalero, por lo que el personal y la cantidad de jornales propuestos se consideran insuficientes. 6. En el concepto número 3, estudio y proyecto de pavimento, no considera al especialista angiotécnico, al jefe, ni al personal ni al equipo de laboratorio para las pruebas correspondientes al concepto. 7. En el concepto número 4, estudio y proyecto de carrerías y obras de adenaje, no considera al especialista angiotécnico, así como al jefe, al personal ni al equipo de laboratorio. 8. En el concepto número 5, estudio de impacto ambiental, no considera el costo del trámite ante la semana, por lo que sus precios se consideran incompletos y no sordentes. 9. En lo anterior, se establece que incurren las causales de desechamiento establecidas en la base de desechamiento, inciso A, causales de desechamiento, numerales 12 y 6, e inciso B, causales de riesgo económico, numerales 16, que los análisis de precios internos no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y la normativa aplicable, considerando los materiales, manos de oro, materiales y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la adecuación del proceso de trabajo que corresponda, y su cumplimiento recto de la solicitud a la propulsión, y 17, con los precios anteriores, propuestos en aportes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o en la zona región, donde se ejecutarán los trabajos, individualmente aprobada la propuesta total, y su cumplimiento recto de la solicitud a la propulsión, así como lo que establece el artículo 69 del reglamento de la ley de las públicas. 6. Considero al personal, al jefe y al equipo de laboratorio, y en el concepto 5, estudio del impacto ambiental, aumenta también el costo de trámite antes en la planta, por lo que ocurre en los causales de desechamiento establecidos en la base decima cuarta, inciso A, causales generales, numerales 2 y 6, inciso B, causales de desechamiento técnico y psicológico, no verán 16, personales de precios internos no estén integrados conforme a la establecida, y las especificaciones de normatividad aplicable, considerando materiales, manuales de maquinaria y equipos de construcción adecuados suficientes para la función del proceso de trabajo, con su cumplimiento afecta la salvencia de la proposición, y 17, que los precios unitarios propuestos no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional de la zona, donde se ejecutarán los trabajos individualmente, o conformar a la propuesta municipal, y su cumplimiento afecta la salvencia de la proposición, además de lo que establece el artículo 69, del reglamento de la ley de las paredes, 7, urbanismo, viabilidad de transporte, S.A.B.C.B., en el documento 14, análisis de cadena de precios alimentarios, y en el concepto 13, estudios de proyecto y pavimento, no considera al jefe de laboratorio, al personal, así como al equipo de laboratorio para las pruebas correspondientes. En el concepto 4, estudios de proyecto de interracelías y obra de viaje, no considera al especialista en su hotel, al jefe de laboratorio y al personal y equipo del mismo. En el concepto 5, impacto ambiental, no considera al especialista biólogo, en este caso, ni el costo electrónico ante el ser magnate. Por lo que incurren los causales de desechamiento, que establece la base de la cuarta, inciso A, causales generales, número 2 y 6, e inciso B, causales de desechamiento técnicas económicas. Número 16, que los análisis de precios unitarios no están integrados conforme a lo que establece las especificaciones y la maturidad aplicable, considerando los materiales de una nueva máquina y equipos de construcción, adecuados o suficientes en las áreas para la acusación del concepto de trabajo que no respondan. Y 17, que los precios unitarios propuestos por visitante no sean acordes con las condiciones que sienten en el mercado internacional, nacional o de la zona, donde se ejecutan los trabajos, y de igualmente conforme a la propuesta total, y su cumplimiento afecta a la solvencia de la conclusión, así como lo que establece el artículo 69 del reglamento de la Ley de las Públicas. 8. Estudios, Proyectos y Construcción, Más Sol. S.A.D.C.B. Motivo, documento, 14, maneras de precios unitarios. En el concepto 1 del aparenteo fotográfico, en equipo no considera el nivel fijo. En el personal omite a los auxiliares, por lo que el personal y equipo propuestos se consideran insuficientes. El concepto número 3, Estudios y Proyectos de Aparenteo, no considera al especialista en geotécnica, al jefe ni personal, así como al equipo de laboratorio para las pruebas correspondientes al concepto. El concepto 5, Estudios y Proyectos de Aparenteo, no considera el costo del trámite a T de la S.M.A.D.C., por lo que el precios unitario se considera un competitivo sorbente, además de incurrir en las causales de desechamiento establecidas en la base 14. Inciso A, causales generales de desechamiento. Númerales 2 y 6. Inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas. Númeral 16, que los anales de precios unitarios no estés integrados conforme a la que establecen las especificaciones y la no una actividad aplicable, considerando los materiales manuales de una maquinaria de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la reducción del concepto de trabajo, con lo que su cumplimiento afecta a la solidencia de la proposición. Númeral 17, que los precios unitarios propuestos no sean acordes con las posiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o en la zona o región donde se ejecutan los trabajos individualmente conforme a la propuesta actual y su incumplimiento afecta a la solidencia de la proposición, además de lo que establece el artículo 61 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las líneas. 2. Relación de licitantes cuya proposición resultó solvente. Las empresas son Gerencia Mexicana de Ingeniería S.A.S.B. con un importe de proposición que incluye el IVA de $701.222.39. Objetos y construcciones Torset S.A. con una propuesta de $1.108.367.87. Los criterios para determinar la solidencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello, se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los visitantes conforme a lo establecido en la base cuarta de la convocatoria a esta licitación. Eso es todo. Muchas gracias. Continuamos con la lectura del acta del mayo que corresponde a este evento, lo cual le voy a pedir al Ingeniero Nicolás Romero Quintero, Presidente General de Conservación de Carreteras. Por favor, le daré el cura, por favor. Sí, con su permiso. En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxa, a las 19 horas del día 17 de septiembre de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados mediante vicio número 6.28.1627 bis 2019, de fecha 12 del mismo mes y año, para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en el aula de capacitación del Centro ST los visitantes y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final destaque. Preside el acto el Ingeniero Guillermo Hernández Mercado, Director General del Centro ST Tlaxcala, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 del cuarto párrafo, 39 de vista de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan de recibo con su firma. A los demás participantes se entrega copia del acta de fallo. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en Uribe y Alcusar Simón, esquina calzada del Ministerio de Coordinación de Tlaxcala, del 17 al 24 de septiembre de 2019, asimismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema cooperativo. Una vez analizadas y evaluadas en forma patitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta y el momento de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante, además de corresponder a la sorbente más baja, es la presentada por la empresa Gerencia Mexicana de Ingeniería S.A.B.C.B., por lo cual se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número LO009000018-61-2019, por considerar que su propuesta con un monto de $701.222.39, incluye el impuesto al valor agregado, garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecución legislatoria de los trabajos. La presente acta surta efecto de notificación en forma para la empresa Gerencia Mexicana de Ingeniería S.A.B.C.B., y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 20 de septiembre de 2019. En las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones se ubicaban en Uribe y Abusersi N.A.B.C.B. de Calzada de los Misterios, Colonia Centro, y Cascara Cláteres, donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas de Servicios Relacionadas con las Mínimas y 91 de su reglamento, pero invariablemente previo a la firma del contrato, e iniciar los trabajos el día 23 de septiembre de 2019, los cuales tendrán un plazo de ejecución de 67 días naturales. Se hace del conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y sus modificaciones, bajo el cual se rige el personal que preside este acto, y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés contra alguna de las empresas participantes en esta licitación. Conforme a lo dispuesto en la base 2, apartado 2 de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los listantes que lo soliciten, una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constarse y a fin de que surjan los efectos legales correspondientes, firman a continuación del presente documento las personas que intervinieron en este acto de acudicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General Ingeniero Guillermo Hernández, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones y encargado de la subdirección de obras, Ingeniero Hugo Lara Fernández, Presidente General de Conservación de Cataluña, Ingeniero Nicolás Romero Quintero. Invitados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciada Guadalupe Yoselin Rivera Sánchez. Por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, licenciada Esther Guevara Trejo. Por el órgano interno de control, no asistió. Licitantes, Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial SADCB, C. Andrea Itzel Pérez Saavedra. Gerencia Mexicana de Ingeniería SADCB, Ingeniero Julio César Pérez González. Esto. Gracias. Están correctos los nombres de las empresas y sus representantes.